Bueno, pues estamos aquí otro día más en Navarrete y vamos a empezar con los Beiroa porque siento que deben conocer una de las hijas, aquí la más rebelde, nuestra querida Victoria siento que debe conocer a el nieto de los Espinosa, al nieto mayor porque les causa mucha curiosidad, esta familia es súper cotilla y pues eso, les causa mucha curiosidad encima el chiquillo es guapete, así que lo que pasa que no sé dónde está está aquí ella aplicada, seguro, segurísimo uy, hija, qué voz, segurísimo que está aquí diciendo cuál es el Instagram de este pavo o qué cocina puedo hacerle yo, a ver, qué estás haciendo, estás navegando en sí esta algo quiere, algo quiere con este pavo venga, no seas tonta, que sé que quieres ir a conocerlo a ver, pero yo creo que te vas a llevar a tu hermana en plan de jajaja, hola, ¿cómo estás? a ver, llévate a tu hermana y así vais a cotillear y a entablar amistad con los otros a ver, aquí veo muchas cosas de animales, pero realmente no tenemos vamos aquí, vamos aquí míralas, aquí están, uy, y este perrito ah, este es Kona, este es, vamos a presentación amistosa sí, sí, preséntate al perro, hombre preséntate al perro que te tienes que hacer amigo del perro para conquistarle al dueño claro, no seas tonta uy, encima acaba de cagar pues lo vas a recoger, Elena, venga Elena, por favor, tú que eres buena recoge la caca ay, mira qué monada de perro hija, de verdad, tienes una voz pareces un hombre pero además, ¿por qué estás tensa? ¿qué te pasa? incendio extinguido ah relájate, venga vamos a seguir a Kona, vamos a llamar a la puerta de los vecinos vamos a llamar a la puerta, a ver quién nos responde Kona, ya tiró para adentro vosotras, qué qué vida tú, reina llama a la puerta también que tenéis que aparentar que que sí, tú también muy segura lucha ante incendios ves, tú eres ahí una una pro a ver, es que esta mujer de verdad uh, mira al lado, nuestro fichaje nuestro fichaje vamos directos presentación amistosa pero sea amigable míralo si ya va pensando en él ya te digo a ver jol pues menos amistosa que estás venga, graciosa venga uy, si está coqueto le estás gustando no, no te quejes ahora de todo eh tú eras amistosa en plan pedir veratuendo a ver conocerle mejor vamos a conocerle mejor uy, ahora está incómodo será porque uy, te quieres ir a la cama conmigo le ha gustado victoria ha descubierto los siguientes rasgos de borja alegre uy, insultar jardín hablar de intereses venga a ver si son compatibles ¿por qué le gusta tanto esta mujer? es muy turbia ¿te gusta la comida? a mí me gusta mucho la gastronomía toma le dice el abuelo esta es buena esta le gusta a lo que a nosotros quejarse de lo injusta que es la vida bueno, a ver a ver de verdad es que le está yendo fatal a esta mujer mira hace tanto sol que parece que sigo en el incendio a ver el abuelo se quiere ir por favor por favor por favor por favor que se vaya el abuelo es que si no esto hablar venga vamos a entusiasmarse por los vampiros a ver qué opina el otro porque parece que a Victoria le encantan los vampiros venga a ver uy preguntar por el ñiquilliqui ¿qué pregunta es esta? si es que no le deja preguntar ¿pero a quién estás preguntando? oh dice sí, sí me interesa me interesa no te puedo creer ¿qué acaba de pasar aquí? ah uy que le gusta le gusta preguntar si es tritón uy dice yo le agarro yo uy soy como un dinosaurio en la cama uy que miedo me da el abuelo se quiere ir por favor es que me está pareciendo esto lo más turbio un tritón ¿qué te ha hecho pensar eso? anda tritón no bribón contar leyenda urbana vamos a contarle una leyenda urbana pero siéntate aquí a su lado esta mujer da un miedo dios da un miedo tremendo esta mujer a ver y tú que le dices querido pregúntale como ha ido el diablo el tuyo está siendo horroroso o sea que o sea dios es que que voz que es esto como ha ido tu día yo casi me achicharro bueno me ha sido más tranquilo a ver borja pedir mirar las nubes hablar de los puntos de pesca bueno vamos a pedirle que mirar las nubes el otro está con su no sé que está comiendo pero galletas de queso dice lo mejor se los hago este queso son las galletas hola ¿quieres mirar las nubes conmigo? eh mola un montón están por arriba uy ahora ha venido la abuela me toman uy se pillan los dos a mirar las nubes uy de verdad es que esta ropa que ropa me lleva que horror de ropa a ver a donde vais y aquí está la otra de verdad eh de verdad está ahí de sujeta velas pero total a ver la 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 que bonitas son las nubes lara que bonitas son las nubes lara a ver ¿qué más queremos hacer con este? mandar a Freddy y a Macornios no hombre no a ver algo romántico venga va eh una frase de rigoteo venga así así como que no uy que voz de verdad eh venga dile algo joder venga no se puede decir mientras estáis ahí mirando las nubes está tofuete eh uy me gusta tu gorra está tofuete uy estos uy estos como sabía ella que la pena que tiene este por la muerte de sus padres iba este iba a caer en sus brazos bueno aquí los dejamos a estos dos porque no sé yo ya que van a hacer y los abuelos estos me encantan de verdad que abuela más molona a ver Elena querida que estás haciendo te vas a comer esto la nena esta dice yo no tengo nada que hacer aquí me piro porque mi hermana está ahí gozándolo y yo me aburro así que no se va dice bueno como todo Dios pasa de mi me voy a pirar aquí de compras a ver comercio hola querida que tienes hambre uy yo no me lo has dicho antes porque no me lo has dicho antes claro para empezar a ver Elena reina ponte como una señora digna por Dios bueno digna digna me meo me meo donde meo a ver pruébate este atuendo a ver que tal te queda Elena corazón uy dile mira a este le ha gustado mucho venga que tienes que conocer a gente aquí dile hola hola estoy aquí para conocer a gente porque me gusta un poco vamos a hacer algo pues no sé mire yo es que quiero ser influencer de mayor mírame como estoy entonces pues nada quieres compartir fotos conmigo vamos a compartir fotos si mira mira esta es muy chula esta mola mira mira como le gusta eso ella es el centro de atención oye pero tú no me sonrías a otra si tampoco uy esta que se quiere llevar esto no 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 lo vamos a comprar nosotras hombre solo faltaba que se nos llevaran el único atuendo de la tienda así vente para aquí vente para aquí uy mírala esta es divina querida pues nos piramos nos piramos porque la verdad que esta gente es muy mayor para nosotros si si no vamos a casa a ver querida vete al baño vete al baño que me estás pasando fatal anda mirad quien está aquí está aquí la la amiga la que se está echando novio y el padre pero si tenemos a toda la familia come algo también y luego vete a dormir joder como están todos que desastre vamos a ver si hay otra familia que nos da un poquito más de juego un poquito más de juego uy el festival del romance ya está aquí haz clic en cualquier letrero dinámico de la ciudad para saber más a ver a ver a ver sitio aquí pues vamos al festival ¿no? del romance ¿o qué? hay que verlo vamos con nuestro querido amor y nuestras perritas porque bueno perrito y perrito claro que sí nos vamos en familia pero que preciosidad como han puesto todo que bonito vamos a comer algo a ver aquí que tenéis que tienen aquí comprar para Fernandia no vamos a pedir comida vamos a pedir un ramen mismamente y este va a pedir un un dango uy ojo que ya venimos como grita luego se van a sentar aquí este también se va a sentar aquí y la perrita que vente por aquí Rosie a ver y Manon enhorabuena Brent ha dado los primeros pasos de su viaje culinario por la ciudad comer comida de la ciudad desbloquea la capacidad de prepararla hay 26 recetas más que aprender maravilla uy mira esto es todo famous a ver es mucho o no es mucho uy que nos llama eh Brent me apetecería tomarme un té Sakura te vienes conmigo al festival del romance querido ahí estoy o sea que pues sí porque estamos ahí vale donde está nuestro amigo no sé dónde está uy perros agresivos y Manon es un perro agresivo los perros con este rasgo mostrarán más hostilidad hacia quienes lo rodean a ver y Manon querido ¿dónde estás? a ver que atarte a ver venga no te enfades hombre no te enfades oye vamos a probar un té de estos a ver si nos ilumina también como está la gente porque igual es esto lo que ilumina estos tés no me queda muy claro están todos iluminados Brent 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 querido vamos a tomar un té de estos también para estar iluminado ahí a tope ay ya estamos iluminados ya estamos coquetos los totales venga ahora vi me siento súper romántico adopta una pose sexy me siento hiper triromántico besa de compasión a tu marido hombre uy me encanta cuando pasas la aspiradora estás tan sexy te quiero cariño yo estoy bien ay que bonitos que majos muy bien me dice oye me gusta limpiar ya te vas a la aspiradora quieres tener un hijo oye yo quiero que hagan el ñipe ñique a ver donde está el muérdago hay muérdago aquí ay que bonito que bonito venga nos vamos a casa ya todos porque lo que yo quiero hacer es uy este sigue enamorado perdido sigues pues ahora pues ahora todos para adentro todos para adentro porque donde hay un ordenador en esta casa que tenían aquí el despacho el despacho estaba aquí lo que yo quiero hacer es adoptar ese de vacaciones que opciones nos dan no a ver lo que quiero es adoptar a un nene así que nada a ver a ver que opciones nos dan porque tenemos muchísimas ganas ya que pues somos una familia nueva y nos apetece ay y encima les ves las caritas ay esto esto me duele en el arma mira yo a Ana uy ay la acabo de seleccionar que chungo pensaba que joder bueno pues nos encanta a Ana así que vamos a bajar abajo por si acaso viene alguien aquí con con la nena no me queda muy claro si va a venir alguien o no adoptar no entiendo no entiendo esto que va que va a hacer uy se ha ido por ella o como va no nos la traen a casa una señora vale a ver a ver a ver o sea muy bien es que nunca he adoptado a un niño hola a ver pausa pausa ah dios mio Ben Hekin va a traer a casa a un nuevo miembro de la familia ay es una niña Johanna Hekin nos parece estupendo oye si se llamaba así no se lo vamos a cambiar a ver ay que bonito Ben ya puede cogerse un permiso familiar ya y la niña ay que me muero la niña está aquí es muy pequeñita ay hola 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 tengo algo que decirte ay 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 madre mía mira que bonitos como llora la niña eh que bonito donde está Brent hola Brent sube sube que tengo una sorpresa jojo jojo ay mira mira lo que he traído pa ti uy pero a ver hola quieres mecer a la niña que ahora eres padre yo ahora baby a dad a baby dad poner cara de tonta vaina ponle ponle que le va a hacer mucha gracia ay que fuerte son las once venga a ver todo el mundo a dormir eh ya esto es lo que quería yo amor por todos los lados venga Brent hombre Brent tú que estás haciendo deja el perrete anda vente aquí tonto joana tiene mucha hambre a ver venga os da tiempo a hacer ñiqui ñiqui charla no charla no ñiqui ñiqui amoroso romántico ay ya no me sale que chiramar este como quien oye llover eh aquí la niña a la calle un poquito muy bien ay que gusto y ahora tú te vas a dormir también eh cuando termines joe pero si no habéis aguantado nada y no me digáis que es porque la niña llora porque no me lo creo son la una de la mañana todos a dormir pero todos a la de ya jo petas Brent dios duérmete en serio te lo digo me están poniendo enferma tú vete al baño y luego a dormir y tú que te pasa que la niña es molesta pues es que siento deciros que no tenéis otro sitio para dormir a ver la niña como está pues no está de ninguna manera no lo sé mécela mécela dile ala yana a dormir claro que sí uy que tiene pañal cámbiale el pañal esta chotia ay venga ahora a dormir ay que maravilla de vía que maravilla de vía vete al baño hombre anda venga pero vete al baño que maravilla de vía la 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 vamos a comer algo la 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 pero si al baño si no si al baño faltará el trabajo brian está en el trabajo su jefe podría no seguro que debería hacerlo no 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 hombre no que se vaya a trabajar no seré yo la que le diga que se vaya venga vete al trabajo y tú querido hoy trabajas eh no perfecto a ver esta nena está sucia o no dale el biberón y nos vamos de paseo venga tú como estás con hambre lógico vale a ver eh tú vas a coger aquí algo para comer tomar una comida rápida cereales hola cereales y donde están los perretes vas a llenar el comedero los perrillos que no tenían nada para comer venga coman coman ustedes ahí ahí mira rosy como va pero no te comas todo que tiene que venir también y manol y ahora tú te vas a coger a la nena y nos vamos de paseo hola no podemos irnos de paseo en carrito vaya pues no podemos no sé al menos la podíamos tener abajo no mientras vamos a ponerle una cunita abajo una ahí perfecta y ahora sí podemos bajarla abajo hoy de verdad no se puede hacer nada con estos bebés es que voy a pasar de ya pues nada qué pasa contigo ay qué pobre ay a ver vamos a elogiarle a rosy ay qué cosita venga dile chiquitina quién es la perrita más guapa ay mira elogiala más elogiala más cógenla pero cógenla bonita tú qué quieres hacer charlar con alguien jugar en un montón de hojas y una serie romántica anda que eres tú un romántico mira ay qué guapos qué guapos pues nada pues nos vamos a ir de paseo vamos a irnos de paseo con los dos perritos nos vamos a ir al parque de perretes a ver si encontramos a alguien y a la nena pues como no nos la podemos llevar pues nada aquí abandonada luego me dirán que soy mal padre ¿sabes? por tener abandonada la niña pero a ver cámbiate de atuendo por favor venga ¿esto qué? ¿podemos entrar o qué? entramos ¿no querías hablar con alguien? pues habla con alguien presentación amistosa venga y no habrá por aquí un montón de hojas me dicen mira los perretes como juegan uy uy pobre Manol que se ha se ha metido un coscorrón ok y Manol a ver que ahora te va a traer comidita venga para ti pero no quieres esto come a ver pues ahora no lo cojas ahora que va a comer no lo cojas uy uy que ha sido eso y Manol no eh come come Rosie hombre solo faltaba ahí muy bien oye y a la perrita déjale ir a hacer pipí o qué pedir que vaya a hacer sus necesidades porque la pobre mujer se está meando mucho este también pídeselo muy bien muy bien ahí ahí hoy va a hacer cacotas también toma cacotas uy mira este también va a hacer cacotas uy toma truño si si yo no me reiría tanto que ahora tienes que limpiarlo eh esto recogelo pues la diferencia entre recoger y tirar pues nada más o menos a ver el hombre sigue queriendo aquí jugar a un juego porque te pones a jugar a un juego uy mira pero si está aquí oye perdona perdona le estás enseñando a mi perro como tiene que hacer las cosas eh perdona no eh dice mira es que tu perro no se está portando bien mira pues me trae al pairo no no es que presentación grosera otra vez pues si le gusta comerse el pis que se lo coma es que no me deja pregarlo vale no puedo o sea no puedo ser un poco más mezquino con esta señora te mando a freír llamacornios o sea es que mira eh vas a venir tú a insultar a mi perro pues no es que paso de ti uy íntima la señora la señora esto está esto está vigorizado por la pelea que acaba de presenciar está impresionado pues nada nos hemos llevado fatal con Teresa pero fatal y nos vamos a casa de momento lo vamos a dejar así porque ya hemos tenido suficiente ajetreo de día no ha sido un capítulo muy movido pero bueno vamos a dejarlo así nos vamos a ir a casa a cuidar a nuestra querida Johanna y ya continuaremos con otro capítulo de Navarrete entonces nos vamos a ir a la casa